Shalom hermanos. Primero más que nada vamos a empezar con dar toda honra y gloria a Yeháhuah Baha Shem Yeháu Shad. Dóblenos a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos a los hermanos al electo a los cuatro rincones del mundo empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Estamos aquí con otra lesión por el espíritu. Esta lesión va a ser directa y si se puede corta porque es plano y mucha gente no sabe. En las escrituras no es pecado para un hombre tener más que una mujer. Y es entre todas las escrituras que proclama eso. Hoy en día estamos en un mundo donde se adoran a las mujeres. Es por eso que las costumbres de los hombres prohíben tener más que una mujer. Pero eso no es conforme en las escrituras y por el espíritu lo vamos sacar en las escrituras. Alright. Voy a empezar aquí en Isaías 4 y 1. Dice. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. You know. Oh you got that Jacob's trouble. You know. Diciendo. Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. Ok. So. Dice en aquel tiempo siete mujeres y el número siete nomás es un completo número de mujeres. Un completo número. El número siete significa complición. Si es una palabra. Complición. Cada vez que un número siete vea un número siete la mayoría de las veces significa que algo completo. Si hay siete mujeres. So. Un completo número de mujeres va a venir a un hombre. No necesariamente siete mujeres. Claro. Bien. Porque el. Como se ha escrito que el mundo fue creado en siete días. You know. Se completó la creación. You know. You know. También que un hombre justo se cae siete veces. You know. Eso. You know. Cuando se cae siete veces no significa que es siete veces. Es un número completo. You know. Los tiempos que se necesita para que aprenda. Alright. Pero. You know. Es otro punto. Pero aquí en la escritura dice que en aquellos tiempos siete mujeres van a entrar a acercarse a un hombre. ¿Eh? Y en cuáles tiempos van a entrar a acercarse a un hombre. Y en cuáles tiempos van a ser. El hermano lo va a leer. ¿No? Este es Jeremías treinta y versículo cinco. Porque así ha dicho Yahahuah. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Voy a brincar al versículo siete. Dice. Ah. Cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Y eso es lo que está hablando, man. La angustia de Jacob, man. Y no van a venir los tiempos bien feos, man. Y no preparando para los días que llegue nuestro salvador Yahahuasai. Se va a poner bien feo aquí afuera en las calles y en el mundo, man. You know. Se puede leer rápido eso. En el libro de Daniel doce. Está escrito, man. You know. Este libro de Daniel doce y uno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Lo mismo que, you know, leyó el hermano. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. You know. Y si ves a la historia de lo que ha pasado en el mundo. Han habido muchos días de gran angustia, man. You know. Tomen, por ejemplo, la esclavitud que le pasó a los dichos morenos, latinos y nativos americanos, man. You know. Y aquí la escritura dice que va a venir aún más peor que eso, right. Dice. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo todos los que hayan escritos en el libro. Y ellos van a ser los que son protegidos en ese día, man. You know. Los que están escritos en el libro. Los que siguen y que son siervos de Yahahu Bashem Yahu Shai, man. El más apto los va a salvar. Es por eso que en el Isaías 4 y 1. Cuando siete mujeres se llegarán a un hombre. Es por eso que eso va a pasar, man. Porque en ese día esas mujeres van a saber quiénes están protegidos, man. Por el espíritu, man. You know. Y eso es lo que viene, man. So, hey, man. Pongan su mentalidad del oeste, de América, a la basura, man. Porque eso no sirve, man. Eso no es lo que habla la escritura, man. Okay. Tim, can you read Jeremiah 4 and 3? Este es Jeremías, capítulo 4, versículo 30. Dice, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con atimonio tus ojos, en vano te agalanas. Yeah, te agalanas en vano, man. You know, ¿qué harás en ese día, man? Porque hoy en día, hey, el pensamiento del oeste, de América, así son todas las mujeres, man. Oh, se pintan la cara, los ojos, se ponen las minifaldas y la ropa que le enseñan todo el pecho y las nalgas. Y eso es su poder, man. Así es como operan en este mundo. Saben que se ven buenas, que están engalanadas. Y con eso manipulan a los hombres, you know, y se buscan su forma de vivir en la vida, man. You know? Es su tesoro, man. Eso es lo que se respaldan, man. Pero en ese día no va a haber nada de eso, man. En ese día, man, en vano te vas a engalanar, man. Shit. En ese día, man, mujeres no se van a estar pintando la cara, no se van a estar poniendo bilés, man. Y no? En ese día, hombres van a estar haciendo lo que se les pega la gana en las calles, man. En ese día, las mujeres se van a estar cubriendo, man. Porque las mujeres que están allá afuera enseñando todo, man, van a ser violadas, man. Mucha violación va a venir a este mundo, man. You know? ¿Qué vas a hacer en ese día, man? Por eso pregunta la escritura. Proverbios 31 y 30. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahawa, esa será alabada. Mmm, you know? Dang. So, hey, no es como estaba diciendo el hermano, todas ustedes mujeres que glorian porque tienen gran culo o buen cuerpo. Grandes pechos. Pechos, you know? La cara bonita, you know? En ese día, todo eso es vano, you know? Lo que importa es una mujer que verdaderamente teme y honra a Yahaw B'ashim Yahaw Ashai. En ese tiempo, esas son las mujeres que Yahaw B'ashim Yahaw Ashai las va a guardar para hombres electos. Las otras, hey, van a estar ahí con la mierda en la tierra. You know? Yeah, la escritura dice, una mujer impiosa es dada a un hombre impioso. So, lo mismo es al revés, man. You know? No, pero dice el hombre que teme a Yahaw B'ashim Yahaw la escapará, man. You know? So, 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 um, you know, si una mujer que teme a Yahaw B'ashim Yahaw, ella va a ser alabada, man. Ella va a ser la que va a estar, este, va a dar vuelta a ese hombre. Al hombre que va a tener siete. Un completo número de mujeres, man. ¿Por qué? Porque en ese día van a ver que las mujeres en realidad necesitan protección, man. Hoy en día no ocupan protección porque si algo le pasa le pueden llamar al 911 y Esaú, su papacito, les corre y les llega rápido para protegerse, man. Pero cuando se pague ese número, en ese entanto, en ese día van a estar buscando hombres que los protegen, man. Y en vano se van a ser, este, galanadas, man. Babu Kishore, ¿estás seguido en ese Jeremiah? ¿Qué? Sí. Para atrás a Jeremías 4. Y este... Voy a leer versículo 30 otra vez. Dice, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con atimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Y eso es lo que va a pasar, man. Porque muchas de ustedes mujeres han dejado hombres en pedazos, man. Los han hecho de las peores formas, man. Solo porque saben que Esaú, tu papacito, el hombre blanco, te protegerá, man. You know? Muchas mujeres han cometido adulterio con su esposo en la misma cama donde duermen. You know? Se han acostado con el mejor amigo de un hombre. El hermano de un hombre. Y ellos no... No había nada de justicia para ellos, man. Ellos tenían que soportarlo. Porque, hey, según la ley, si eso hubiera pasado, esa mujer tuviera sido puesta a la muerte, man. Porque hoy en día, pero hoy en día, porque vivimos en este mundo limpioso, no se puede hacer. Alright? Y en ese día, cuando el 9-11 se acabe, hey, man, tus amantes te van a buscar tu vida, man. Y hay muchas de ustedes mujeres, man. Hartas, man. You know? Más que menos, man. You know? So en ese día, man, hey, ¿qué van a hacer, man? Siete mujeres se van a llegar a un hombre, man. Y eso enseña que un hombre... Esa es la verdadera orden, man. Un hombre tiene que tener más que un... You know? No tiene, pero puede tener más que una mujer, man. You know? Y el electo van a tener más. You know? Como está escrito en las profecías, man. Y vamos a leer. You know? Matter of fact, voy a leer eso. En Isaías 60. Porque esa es profecía. Matter of fact, can you read it? 16 and 22. Oh, I did. Esa es Isaías 60 y 21. Isaías 60 y 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredar la tierra. Y eso es para probar que eso está hablando en el reino. Eso es lo que va a pasar en el reino. Cuando todos somos justos de la nación de Israel, man. Renuevo de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Dice versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Y yo, Yahahuah, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Qué nos dice que la palabra de Yahahuashe no va a ser en vano? Que todo lo que él hace lo va a traer para que pase? You know? So, hey. Esto todavía tiene que venir. Y esto solamente va a pasar en el reino. You know? Cuando tenemos todos esos niños, con todas esas mujeres, you know? Luego ellos van a decir, hey, you know? Necesitamos otra tierra porque esto está muy pequeño para nosotros. You know? Sí. Eso también está escrito. Yeah. Porque una mujer no puede traer mil hijos, man. You know? O para que un chico sea un gran pueblo, man. Se ocupan mujeres para eso, man. All right? Eso es claro. Claro. Y claro y plano, man. Voy a leer aquí en Deuteronomios 21. Regresando a la ley que es permitido. Deuteronomio 21 y 15. Si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, En el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, man. So, hasta en la ley te dice, man, si tienes dos mujeres y la aborrecida tiene el hijo del primogénito, todavía se le tienes que dar todas tus cosas a él, no al hijo de la amada, man. So, hasta en la ley es evidente que puedes tener más que una mujer, man. No, ahora entonces tengo que decir que, como dice la escritura, todas cosas son permitidas, pero no todas las cosas son expedientes. ¿Cómo te dice? Todas cosas son permitidas, pero no todas las cosas dan provecho, you know. So, hoy en día, man, you know, estamos esperando para llegar a esa gloria, man. Hoy en día, you know, nosotros que estamos empujando esa palabra, ocupamos tiempo para estudiar, para empujar estos videos, para enseñar a los hermanos, para ir a las calles, para profetizar. Now, ahora sí, si tú lo puedes balancear con todo eso, you know, ándale, man. Pero, hey, no todas las cosas son provechosas, man. Y no como dijo Pablo, man, si te casas, no pecas, pero sufrirás en la carne, man. ¿Por qué? Porque esas mujeres no tienen 100% conocimiento, man. No tienen conocimiento de cómo obedecer al padre, man. So, vas a sufrir en la carne, man. Vas a estar este, um, 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 ¿cómo digo? Vexed? Pues, bien enojado, bien irritado, you know, um, you know, con las mujeres, man. Y ellos te quitan mucho del tiempo, man. So, muchas veces, hoy en tiempo, hoy en día, es este, más provechoso para quedarte nomás con una. O, como dice Pablo, mejor, ni tener ninguna. ¿Ok? So, 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 deja, digo eso, you know. Pero, pero, eso es para, no es para decir que es pecado a tener más que una, man. A la vez en el reino vamos a tener más, man. You know, la única cosa que en ese tiempo tenemos un trabajo, man. Tenemos un trabajo que hacer, alright. Y, you know, y en el tiempo de angüistia, que vienes, uh, 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 pronto, es cuando van a empezar todo eso, man. Empezando, uh, uh, refiriendo Isaías 4 y 1, man. Alright. You got some? Can you read, um, 2 Samuel 2 and... Yeah, 2 and, uh, uh, 5. Should we read, uh, 2 and 5, 12 and 5, 12 and 5, I like that. Uh, este es, uh, segundo de Samuel, 12 y 5, dice, Entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Yahawo que el, que el que Tai hizo es digno de muerte. Right, porque Natán le dio un parábolo a, o una historia a David, de un hombre que, que, que se robó, uh, de un pobre, alright. Un hombre que ya tenía, que, que lo robó a, a los de poco, right. You know, uh, uh, keep going. Dice, Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ah. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahawo, Dios de, de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ah, porque, uh, David había cometido, cometido adulterio. Es por eso que le dijo que él era, ese hombre de la historia eras, eras tú, alright. Pero el punto que quiero sacar es más abajo. Oh, sure. Dice, uh, versículo ocho. Y te di, la casa de tu señor, y las mujeres, de tu señor, en tu seno, además. ¿Era mujer o mujeres? Mujeres. Ok. Más que una. Es para estar claro, eh. Dice, además te di, la casa de Israel, y de Judá, y si esto fuera poco, te habrá añadido mucho más. Damn, so, hasta uno le dijo, si esto hubiera sido poco, el señor le hubiera dado más, man. Alright. Eso, si él, si él quería más mujeres, que, de las que ya, este, a Yahawo, Ba'ashim, Yehaosha, le había dado. Uh-huh. You know? Yahawo, Ba'ashim, Yehaosha, se las hubiera dado. Ah. ¿Por qué? Porque eso no es pecado contra Yahawo, Ba'ashim, Yehaosha. El mismo, el Altísimo mismo se lo hubiera dado. So, eso enseña que él no tuvo problema con eso, man. Tuvo problema en su verdadero pecado. Que el pecado, que, no, lo voy a leer bien rápido, man. Porque mucha gente ni sabe qué significa pecar, man. You know? This is, uh, this is 1 John, right? 1 Juan 3 y 4. Yeah. 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado, infrigen también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Alright. So, eso no es, lo que el Señor se enojó es la infracción de la ley. Que comitó adulterio con la mujer de otro hombre. Eso era el pecado que él tenía, que esa mujer ya tenía hombre. Pero si la mujer tiene, no tiene hombre, es permitido. Alright? Hasta aún le hubiera dado más, man. Alright? So, um, I just had this last scripture. Um, lo voy a leer yo. Este es el libro de Primera de Reyes. 1 y 1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mí, Señor el rey, una joven virgen. You know? Una virgen que no era de otro hombre. Alright? Para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señora rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abizad Tsunamita y la trajeron al rey. Alright, so Abizad era la que le trajeron, right? Voy a brincar al verso 14. Dice, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y refirmaré tus razones. Verso 15. Entonces, Bestabe, que Bestabe era la esposa del rey David. Entró a la cama del rey y el rey era muy viejo y a Abizad Tsunamita le servía. So ahí estaba la otra mujer. Bestabe era la esposa del rey David y le entró a su cama, a su cámara, you know? Y ahí tenía la otra mujer. Le dice, y Bestabe se inclinó. No, él hizo reverencia al rey y el rey le dijo, ¿qué tienes? Alright, y dime, dime cualquier, enséñame a una mujer que hubiera hecho eso, meh? Hoy en día, meh? Eso para enseñar que ustedes mujeres no están en rectitud hoy en día, meh? La esposa del rey David llegó a él, a su cama y se incó cuando estaba la otra mujer ahí, meh? Y hay más ejemplos, por ejemplo, y si quieres ir más para atrás, en el libro de Génesis, la novia de la esposa de Jacob, ¿qué le dio? Las mujeres que trabajaban para ella, ella se las dio a él, right? Ya, le fue dado Lea y Raquel y ellas dos le dio mujer a él. Las dos, you know? Y esas eran las mujeres que eran rectas en ese tiempo, meh? So, hoy en día, mira los tipos, los tipos de mujeres que están aquí hoy en día, meh? Y eso es para hablar a su vergüenza, meh? A su vergüenza, meh? Porque ustedes han pasado toda su vida tras su papacito, el hombre blanco, meh? You know? Y vas a ver que en la confianza de él, será tu vergüenza, meh? You know? Tu vergüenza cuando tus amantes te van a buscar tu vida, meh? You know? Mm-hmm. ¿Quieres algo más? Just a something. Este es, uh... Primero de Reyes, once y uno. Pero el rey Salomón, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amon, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Jeteas. Gentes de las cuales Yahawá había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y eso hubiera sido el pecado, meh? Ir tras los, este, los dioses de ellas, meh? Es por eso que no los tuviéramos de tener por esposas, pero sino de concubinas, meh? Porque una concubina nomás es alguien que usas para, para placer. Alright? Pero una esposa es alguien que amas. Alright? You know? Y eso, y eso fue el pecado, meh? Es por eso que se fue, uh... Y fue endañado a servir los otros dioses, meh? Porque, porque muchos ven esa escritura y dicen, oh, ya ven? Es porque tomó muchas mujeres. No, si, si, si leen el, este, contexto. Le explica que el... Pum, po, porque Yahahu Bashi Miha Boshai, este, este, lo castigó, o pues no lo castigó en esta vida, lo castigó en, en otra vida. Y ese es otro, otro tema, para otro día. Este, eh, era porque, 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 porque el, este, las amó a esas mujeres extranjeras y empezó a adorar a los otros dioses. No era porque agarró muchas mujeres, era porque empezó a adorar a los otros dioses de ella. You know? Ah, y ese, y ese es el pecado. Uh-huh. Uh-huh. It's like, you know? No, no, hey, tener, tener más de una mujer no es pecado. Uh-huh. Y la, 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 la naturaleza te dice eso. Yeah. You know? Yeah. ¿Por qué hay más mujeres en el mundo que hombres? Uh-huh. Debe de ser una razón por eso. Uh-huh. Debe de haber un propósito porque hay más mujeres que hombres. You know? Hey, una mujer, un, un hombre puede embarazar a diferentes mujeres a, a, al mismo tiempo. Una mujer no puede ser eso. Right. Una mujer solamente se puede embarazar una vez. Por un hombre. A la vez. Un hombre a la vez. You know? Uh-huh. Pero un hombre puede, eh, ahí, este, echar semilla a cualquier mujer que pueda. You know? A, a, a cuantas quieras. En, en ese mismo tiempo. Claro. You know? Claro. You know? Yeah, esa es la naturaleza, man. Te enseña. Es por eso que mujeres, uh, se gastan de allá abajo más, you know? Si toman muchos hombres, man. Por eso que, uh, para ellas nomás tienen que tener uno. All right? Y eso es plano. Um, you, you, you got the part that says seven, seven hundred wives? You couldn't find it. Same chapter. Kind of. You know? And, um, pero eso, es el punto, man. You know? Well, if you got it, no, we'll tell you that. Yeah, ese es, uh, versículo, Primero de Reyes, once y tres. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Claro. Y, uh, pero ese era el problema. Yep. You know? Que fue la desviación del corazón no detener todas esas mujeres, man. You know? Pero, you know, con eso, man, ojalá el electo ya fuera fuertificado. Hey, man, porque no es como las, este, las iglesias ponen hoy en día, man. You know? Que, nomás, solamente están enseñando lo que, este, Saúl, uh, uh, dijo que es digno para enseñar, man. You know? Puras mentiras, man. You know? Le, uh, lo leímos por la escritura y vean por ustedes, man, que, que ese es el verdadero juicio, man. All right? So, um, otra vez, man, ojalá el electo fue edificado. Vamos a terminar con dar toda honra y gloria a Yeháhuah, Ba Hashem, Yeháhuah Shai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y, uh, Shaloham el electo también, man, empujando esa palabra en verdad y en sensibilidad en los cuatro rincones del mundo, man. A ustedes les digo, Shaloham, este, y a Ba Ba Ba, man. Shaloham, a Ba Ba Ba. Caramba.